Noche de luna, mañana con sol, esta vida la de donde vendrá. Dando el camino, sonido el perdón, cantando más corazón. Noche de luna, mañana con sol, noche de luna, mañana con sol, esta vida la de donde vendrá. Dando el camino, sonido el perdón, cantando más corazón. Noche de luna, mañana con sol, noche de luna, mañana con sol, esta vida la de donde vendrá. Dando el camino, sonido el perdón, cantando más corazón. Noche de luna, mañana con sol, esta vida la de donde vendrá.